Grupo Tuban es un centro de formación con una experiencia de más de 30 años. Nos hemos especializado en formaciones universitarias, formaciones dentro del ámbito de la medicina integrativa, campo de terapias manuales y terapias naturales bajo el parámetro de la Universidad Europea del Atlántico. Desde el 2019 nuestro convenio nos permite poder matricular a nuestros alumnos en la propia universidad y que puedan obtener una doble titulación, el título propio universitario de la Universidad Europea del Atlántico y la titulación propia y privada de Grupo Tuban. Además de nuestra actividad principal que es la formativa disponemos del área clínica, Clínica Tuban, una clínica especializada en medicina integrativa donde ofrecemos las diferentes unidades asistenciales autorizadas por la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, de Medicina General y de Familia, de Fisioterapia y Osteopatía, de Medicina Deportiva, de Medicina Estética, de Dermatología y la Unidad 101 de Terapias No Convencionales donde aplicamos de una forma integrativa a la medicina convencional todos los aspectos de la acupuntura, medicina china, reflexología podal, drenaje linfático, kinesiología y otras muchas técnicas que actualmente en España se engloban dentro de las denominadas terapias no convencionales. Además de esta actividad formativa y clínica tenemos un área especializada en venta. La demanda por parte de nuestros alumnos que luego ejercen profesionalmente sobre sus necesidades de material, de mobiliario, de desechables, de aceites específicos es lo que hizo que hace años pudiésemos emprender otra actividad en Grupo Tuban que englobamos dentro de la casa del masajista y de una forma reciente la librería especializada en salud natural, Rerum Natura, donde contamos además de la librería especializada con editorial. Desde estos ámbitos de actuación Grupo Tuban tiene un objetivo principal, trabajar en el sector de la medicina integrativa de las terapias naturales y manuales. En Grupo Tuban disponemos de dos sedes, la sede principal que está en Madrid y nuestra sede de Barcelona, siempre en convenio con la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa y nuestros compañeros de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China. Nuestro principal convenio académico es con la Universidad Europea del Atlántico y la Fundación Europea de Medicina Tradicional Complementaria e Integrativa. Dentro de la fundación y como centro asociado de la Universidad Europea del Atlántico, Grupo Tuban se hace cargo académicamente del área de Naturopatía y de Osteopatía y nuestros compañeros de la Escuela Superior de Medicina Tradicional China se hacen cargo de este área que su propio nombre indica. Como centro asociado de la Universidad Europea del Atlántico impartimos nuestras titulaciones en varios ámbitos. Titulaciones de estudios superiores que suelen tener una larga duración, serían las formaciones equivalente a las carreras universitarias según el sistema educativo español y también impartimos las formaciones de posgrado. Las formaciones de posgrados corresponden a másteres o expertos o especialistas universitarios dentro de la oferta de esta universidad. Universidad que es una universidad privada, una universidad joven con un espíritu emprendedor y que precisamente ese espíritu ha recogido la demanda de la población, la demanda de lo que en otros países que nos llevan mucha ventaja ya están impartiendo formaciones universitarias oficiales en el ámbito de la medicina integrativa, en el ámbito de la naturopatía, de la osteopatía y de otras diferentes técnicas. La Universidad Europea del Atlántico imparte y ha sido innovador que a través de su centro asociado, como es nuestro caso, podamos llevar a cabo estos estudios acreditados por ellos. La garantía que puedes obtener en grupo Tubam viene fundamentalmente por este acuerdo universitario. La ley de universidades fija que todas las universidades, ya sean de ámbito público o de ámbito privado, pueden impartir formaciones conducentes a títulos universitarios oficiales o titulaciones universitarias conducentes a títulos universitarios propios. En nuestro caso, puesto que la osteopatía, la naturopatía, la acupuntura, todavía no están reguladas a través de un título oficial en España, se engloban dentro de las titulaciones universitarias propias. Pero el hacerlo en un entorno universitario garantiza cumplir todos los estándares de calidad. Y esto es lo que permite la Universidad Europea del Atlántico que nos audita continuamente y que hace que cumplamos todos los estándares como centro asociado. Por tanto, los alumnos que estudian con nosotros tienen una doble matriculación, quedan matriculados en la escuela correspondiente, además de quedar matriculados en la Universidad Europea del Atlántico. En este caso, trabajamos con el sistema de transferencia de créditos europeo, los famosos créditos ECTS, European Credit Transfer System. En este caso, este sistema de créditos que nos da el entorno universitario hace que podamos cumplir una metodología de verdadero aprendizaje. El protagonista es el alumno, es el estudiante. Nosotros lo que vamos a hacer es todo un itinerario formativo, trabajando a través de los cuatrimestres y de las asignaturas de cada plan de estudios, que el alumno pueda tener un orden, un itinerario, una forma de trabajo con todos los contenidos. Pero en realidad, el protagonista es el alumno. Un crédito es igual a 25 horas. De esas 25 horas, el alumno va a tener una interacción directa con el profesor de 6 a 10 horas, ya sea a través de clases presenciales o a través de clases online. El resto del tiempo, hasta las 25 horas que se marca en cada crédito ECTS, son las horas de dedicación del material didáctico, de aprendizaje, de preparación de evaluaciones, de trabajos guiados, de visionado del material audiovisual, etcétera, que el alumno va a poder hacer. Y sobre todo, un sistema de evaluación con una metodología que va midiendo cada pauta y el tiempo de dedicación que va teniendo el alumno. El alumno no se juega la nota final a un examen. El alumno, su nota final sale de diferentes bloques y cada uno de esos bloques tiene un porcentaje. Pruebas de evaluación o pruebas de autoevaluación, a nivel de pruebas de evaluación continua, a nivel de pruebas de preparación, de trabajos guiados, de participación en foros y debates que son calificados y también de exámenes finales que pueden ser tanto exámenes prácticos como exámenes teóricos. Por eso es muy importante decidir en qué centro va a estudiar uno, porque la metodología y el respaldo y la acreditación por una institución universitaria es vital, sobre todo en un sector que a día de hoy en España no está regulado y que necesita una garantía para que en un futuro que va a llegar esta regulación, al igual que ha sucedido en los países de nuestro entorno, nuestros alumnos que se convierten en profesionales tengan todas las garantías de calidad y todas las garantías ante un proceso de regulación y los sistemas de evaluación y acreditación. Actualmente los estudios oficiales tienen su sistema de becas, en nuestro caso para facilitar el acceso a nuestros estudios mantenemos un sistema de ayudas al estudio. En los periodos oficiales de matriculación en Grupo Tuban como centro asociado de la Universidad Europea del Atlántico encontrarás un sistema de ayudas al estudio dependiendo de la formación. Estas ayudas al estudio inciden directamente en los importes de matrícula de cada curso académico, permitiendo tanto a nivel de flexibilidad de horarios y de metodología como a nivel de precio conciliar los estudios con vida personal y profesional.